Música Instruimos a los niños y se les proporcionan un instrumento para que salven su vida a través de un instrumento en sus manos. Nuestra labor es educar en valores. Música El Centro Instructivo Mami Salvar Vidas, IAP, surgió hace cuatro años con la intención de reforzar los valores desde la niñez, alejarlos de los malos hábitos e inducirlos a una vida provechosa a través de la música. Iniciamos en base a las necesidades que tenían los niños aquí en Comala. Ya tenemos de Villa de Álvarez, de Xuchitlán, de Cofradía, ya tenemos niños que vienen aquí a tomar clases. Una de las alumnas destacadas es Wendy Yoselin Barrera Covarrubias, quien a sus 14 años de edad sueña con llegar a niveles internacionales como violinista. En una orquesta en Londres. Y ahorita, ¿cómo ha sido tu avance? ¿Cómo vas? Muy rápido, ya que en poco tiempo iré a la Escuela de Instituto Universitario de Bellas Artes, aquí en Colima. ¿Para ti qué significa la música? Paz, paz y salvación. De acuerdo con los directivos, a los alumnos se les prepara para ser felices a través de la música, a encontrar un empleo, a trascender y por consecuencia ser personas de bien. Karina Solano, Meganoticias.